¿Sos alumno de los últimos 3 años de la secundaria? Entonces podés participar del concurso Tu idea es la que cuenta Arma un grupo con un mínimo de 5 y un máximo de 15 estudiantes Elabora un proyecto que ayude a mejorar nuestra ciudad relacionado con cualquiera de estas temáticas Tenés tiempo hasta el 5 de julio de este año Participás por increíbles premios para vos y tu escuela Para más info, dirigite a la Dirección de la Juventud de la Municipalidad de El Dorado o ingresá en www.eldorado.gov.ar Tu idea es la que cuenta Imaginá y construí la ciudad que soñás